Y estoy muy contenta y agradecida con toda la gente que creyó en mí siempre y que siempre me apoya. Mira, nos vemos de tomos, yo sé, 21 años en esto llevo y tú lo sabes. Una vez más eres campeona del mundo, felicidades Barbie, ¿de qué te quejabas Barbie? Porque algo traen los guantes y ellos lo saben, pero bueno, ya eso que lo vea el CMB, 21 años en esto y jamás, pero mira, yo dije, ganaste felicidades, que te dure y te lo dije yo aquí, no voy a bajar porque tenía ganas de la psique sentía, yo dije, pero no voy a bajar, voy a terminar y órale. Mira, ahí están los guantes y las vendas, nosotros somos deportistas, sabemos ganar, sabemos perder y cuando nos toca ganar, nosotros sabemos y nosotros nunca le pusimos, dice que la cinta estaba más arriba, eso, ni juro que con eso le vaya a pegar más fuerte.